Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Con la creación de la Secretaría de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción busca el gobierno de Michoacán evitar otra crisis como la que actualmente atraviesa el Estado Pero tenga la certeza de que haciendo funcionar la parte de la Contraloría Ciudadana y haciendo funcionar lo que verdaderamente es el control interno tendremos unos muy buenos resultados y abonaremos a que las crisis como la que tiene el Estado el día de hoy no se presente más Al anunciar que en breve se presentará esta propuesta en el Congreso local Joaquín Montiel Aguilar admitió que existe un rezago de más de 5 años en la revisión de procesos administrativos de gobiernos pasados Y hay parte en la que nosotros no podemos entrar y por disposiciones legales nosotros tendríamos en un momento determinado que darle parte a la Autoridad Superior de Michoacán para que ella ejerciera los procedimientos disciplinarios de responsabilidades En rueda de prensa funcionarios de la Contraloría Estatal informaron que de 245 procedimientos administrativos se han emitido resolución en 156 y que las denuncias interpuestas ante la Procuraduría de Justicia del Estado están en proceso Las denuncias penales se encuentran todas a nivel de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado únicamente la denuncia en contra del ex tesorero, ex secretario de finanzas y otros servidores públicos fue consignada Las otras cuatro averiguaciones previas siguen en estudio La propuesta para la nueva Secretaría contempla una Contraloría Ciudadana Adjunta encabezada por un ciudadano sin filiación partidista Para Coasar TV, Sandra Saenz